Lo que ustedes están haciendo aquí es dejar claro que su política es una política de limosna en la que sustituyen la garantía de los derechos sociales universales por el de derecho a recibir caridad, aquello de ponga un pobre en su mesa que ilustraba Berlanga en Plácido, representa bastante lo que ustedes están haciendo. También además en este... El día de va del proyecto de ley pel cual se aprobó la Carta de Derechos Sociales de la Comunidad Valenciana, registro de entrada número 10.397 en el caso publicada en el BOC número 69. Desde Esquerra Unida en este bloque seguir reiterando el hecho a que el Consejo, aparte de garantizar derechos sociales para garantizarlos, tiene obligaciones y esas obligaciones son las de garantizar la vida digna, garantizar que no exista discriminación de ningún tipo, ni de identidad sexual, ni de género, ni de cualquier otro tipo, algo que ya sabemos desgraciadamente que no se produce. Mire, yo le voy a recordar que esto es una Carta de Derechos Sociales, no es una Carta de Derechos Fundamentales. Por lo tanto, nosotros entendemos que ya todo lo que está dentro de la Constitución está recogido, todo lo que está dentro de nuestro Estatuto de Autonomía también. Partiendo de que lo que ustedes nos están vendiendo hoy aquí es un texto que no dice nada, que no cambia nada y que no mejora nada, y que la señora Barceló en su réplica además me lo ha garantizado, porque me ha dicho que es que esta Carta no va a aportar nada nuevo, porque todo ya está en la legislación de la Constitución. De todas formas, vamos a seguir defendiendo nuestras enmiendas, porque nosotros sí que creemos que es responsabilidad nuestra el garantizar la vida digna de los valencianos y valencianas, que está muy lejos de estar garantizada, si no está más garantizado el empobrecimiento constante. No hay ningún inconveniente, pero es que todo lo que usted dice de lo del territorio a lo que usted deriva... Ay, me quedo en blanco. Son leyes de configuración legal que necesitan su desarrollo, y por tanto aquí puede haber un desarrollo. Y cuando usted me habla de que esto es una Carta de Derechos Sociales, se lo he dicho antes, señora Barceló, la Carta Social Europea de 1961 ya entiende, por ejemplo, que la Carta de Derechos Sociales se debe de hablar de la educación y de la sanidad. Yo me estoy ciñendo incluso a esa esquematización de los derechos sociales que ustedes han planteado. No he creado una nueva, sino que basándome en los títulos que ustedes han redactado en Igualdad Laboral, yo les estoy diciendo cómo aplicar eso y garantizarlo. Ahora ya ese es otro problema. Si a ustedes resulta que no les interesa su aplicación, sino simplemente plasmarlo en esta ley, que no pueda tener una aplicación real y formal, como ya me lo han demostrado, al no admitirme ninguna enmienda en la que hablo de la garantía presupuestaria para garantizar los derechos sociales, entonces estamos hablando de que hay una falta de voluntad política y que, como decía antes, ustedes el problema es que esta carta no se la creen.